Aquí vemos un mal natural, dos con una persona que iba a matar a uno, ha ido por el lado equivocado. ¿Y qué tenemos que hacer? Aquí tenemos un mal moral matando a mucha gente. Aquí tenemos un mal natural porque hay un tsunami. Aquí hay un mal moral porque hay alguien robando. Y aquí hay un mal moral porque alguien está prendiendo fuego. Un núcleo y uno. Ahora ya acabó. ¡Qué chulo! ¡Vuelve a empezar! ¡Claro!